Leo Montana 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 La manera más sencilla que puedes imaginar Conversamos un ratito en la cajita Por la vida en la cajita La música no coincidimos con la idea Que la vida en llegó a estar La B.C. La B.C. y poco a poco Quimamos sin cientos Me acerdi a más y más Le hubo una isla Zapichona Melisa A una región igual Se va llegando una Cheyenne Los cristales diastros Ya casi a ver quién viene La pequeña puerta de ninguna taza La firma que ella muqueta de sila La vida en la cajita Y la pierna en zapatillas La B.C. 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 Encontrarse la balanza con tu viejo Encontrarse a mi camino a derechos Encontrarse a mi camino a derechos Encontrarse a mi camino a este tiempo Encontrarse a mi camino a los viejos Javier Torres de los Santos Encontrarse a mi camino a los viejos Encontrarse a mi camino a los viejos